La conferencia que se está planteando es ante el exhorto que se hace a la Secretaria de Educación, la maestra Xochitl, el cual fue votado por mayoría absoluta en la 64ta legislatura del Congreso del Estado de Veracruz. Aquí ya está sellado, en el cual ella argumentaba a los medios de comunicación que no le fue notificado. Aquí ya está el sello que se llevó a lo que es la parte jurídica de la Secretaría y pues ahí está el exhorto. En ese sentido, pues sí, sobre todo le hacemos un llamado fraterno al gobernador, a la Secretaría de Educación, que ante lo votado por esta soberanía, pues sí acate a lo que se está planteando. No hay condiciones, ustedes han visto que Jalapa es un caos. Si cuando no toman los maestros, toman otros, el sector salud y bueno, todos los que se están manifestando por la situación financiera, tan crítica por lo que estamos atravesando. Entonces, ante esta situación, ni tanto sabemos lo que se ocupa en el proceso de evaluación, que son los 14.600.000 pesos y en ese sentido, pues sí hacemos ese llamado, sobre todo retomando que también el Congreso es uno de los poderes que tiene el Estado de Veracruz. Se exhorta a la Secretaría de Educación de Veracruz para que solicite a la Secretaría de Educación del Gobierno Federal que atiende a la petición de los docentes veracruzanos en el sentido de aplazar las evaluaciones de su desempeño hasta que se generen las condiciones óptimas para el efecto. Y bueno, ya se publicó en la Gaceta del Estado, ¿no? Entonces, en ese sentido es la declaración del día de hoy. De todas maneras, les decimos que nosotros estaremos obedeciendo al mandato de esta soberanía y mañana, en dado caso de que no se suspenda hoy el proceso de evaluación, el día de mañana estaremos ahí en las sedes bloqueando este proceso, ¿no? Pues únicamente eso, vamos de forma pacífica, lo estamos diciendo reiteradamente, también concientizando al policía estatal, a la fuerza civil, que somos trabajadores al servicio del Estado y que no somos tan diferentes, ¿no? Nosotros luchamos por mantener nuestro empleo, ellos también se manifestaron por su pago, ¿no? Que es algo justo, entonces, en ese sentido, no nos diferenciamos tanto y hacemos un llamado para que ellos también concienticen que lo que está pasando en Veracruz es en general, ¿no? No es únicamente exclusivo de algunos sectores. Entonces, ojalá tomen conciencia a los policías y pues no vayan a golpear a los maestros, ¿no? Como lo hicieron el año pasado. Gracias.